Música Volví de nuevo a mi barrio, tal vez cuando nido y un poco más viejo Aquel que entre los muchachos era el más querido, era el más travieso Pero hay con gocas en su alma, su acento es sombrío, sabe que sufrió Y trae para sus amigos consejos muy sanos, eso lo aparente en Dios Recuerdo que una noche mi amigo el tracado, se jugó la vida con otro varón Porque provocado e infuriado sin razón Lo hirió la vergüenza y la conciencia al último La cárcel maldita lo hundió entre sus sombras cuando en su defensa esa noche mató Hoy se ve en su rostro que la huella del dolor Enmarquitó la vida de aquel hombre en la perinera Salió, ya está entre nosotros, cumplió su condena, está en libertad Y fiel se formar unido de amor y ternura, de gloria y de paz Y echar un mando de olvido al tiempo pasado de su perdición Luchar y reivindicarse con todas las fuerzas de un bravo varón Recuerdo una noche mi amigo el tracado, se jugó la vida con otro varón Porque provocado e injuriado sin razón Lo hirió la vergüenza y la conciencia al último